Bueno, pues una primera parte en la que hemos estado más espesos, quizá nos ha sorprendido un poquito el planteamiento de Sanluqueño, un equipo tan reemplegado. Esto ha hecho que por momentos el equipo se desesperase, tuviera poca paciencia y poca fluidez en la circulación de balón y, bueno, ha propiciado una serie de pérdidas que nos han contragolpeado en alguna ocasión y, bueno, esto ha ido haciendo que en esta primera parte el equipo acabe bastante frustrado. Creo que hemos estado muy poco fluidos y le hemos dado muy poca velocidad al balón en la circulación. En la segunda creo que el equipo ha salido bien, ha salido muchísimo mejor, hemos sido capaces de mover también la pelota mucho más deprisa, ser capaces de meter dentro, para sacar fuera, pero sí es cierto que es muy complicado atacar a un equipo metido 11 jugadores, 10 metros por delante de área. El partido se puso para un balón parado, abrirlo con un balón parado, con alguna acción individual, porque a base de automatismos ofensivos y de movimientos era muy difícil. Había tanta gente que era complicado, siempre había alguien que abortaba el ataque. Y, bueno, creo que el equipo en segunda parte lo ha dado todo, de principio a fin, y al final no hemos sido capaces de materializar un gol que podía haber abierto el partido y que se planteara de otra manera, pero así ha sido. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, mister, has utilizado la palabra frustrado. ¿Tú te sientes así después del bache que lleva? No, no. Nosotros lo que hacemos es, como siempre, enfocar en cosas que hacemos bien y las que hacemos mal, como siempre. Ha habido partidos en los que hemos estado más brillantes como el otro día y mereciendo algo más, que al final acaba por no llegar. Hoy que, bueno, pues que se nos complica también. Pero creo que el equipo está dando la cara, sobre todo estos dos partidos. Quizá el último que tuvimos en casa contra Melilla, creo que fue. Creo que ahí el equipo sí que ha perdido un poquito sus señas de identidad. Hoy no. El domingo pasado tampoco. Las hemos vuelto a recuperar. Esto es fútbol. Sí que es cierto que por momentos estamos echando de menos a... por cómo se ha dado el partido. A jugadores como, por ejemplo, Luis Fernández, que es capaz de... en espacios tan reducidos de sacarte una jugada y hacerte algún gol. Posiblemente de Manu, que sí que... que por envergadura es capaz de rematarte un centro lateral. Quizá de Migue, que tiene esa calma para jugar en espacios tan reducidos pero esto es lo que hay. El equipo sigue vivo, sigue enfocando hacia adelante. Le metemos un punto más al quinto y seguimos en la pelea. Veo que él es súper positivo por lo del punto de San Fernando, pero el público a lo mejor comienza a impacientarse. Tal vez porque ha visto demasiado buen fútbol en una parte de la temporada y ahora no está ocurriendo eso. Seguramente, seguramente. Si es cierto que... bueno, yo creo que el partido es muy difícil de valorar si ha sido bueno o ha sido malo, porque prácticamente llegamos con mucha facilidad hasta último cuarto de campo prácticamente sin oposición y luego nos encontramos ahí una muralla que es muy difícil de tumbar. Bueno, o sea, que nos pasa a nosotros y le pasa a los grandes equipos de la categoría, de todas las categorías. O sea, que hoy, bueno, es cierto que el día del último partido en casa el equipo no estuvo bien en la mayor parte del encuentro. Si es cierto que en la primera parte enganchamos un poquito, luego nos fuimos diluyendo. Y si es cierto que, bueno, que en gran parte de la temporada el equipo ha estado a un gran nivel, no solo a un gran nivel, sino que encima ganaba. Y la gente, bueno, pues es normal que se frustre. Para nuestra forma de jugar, que la gente muestre su descontento es comprensible, pero sinceramente no nos ayuda, porque al jugador lo acelera. Y un partido como hoy, si lo aceleras, si empiezas a tirar balones, hubieras chocado aún más todavía. Pero que entiendo perfectamente que el público solo faltaría, exprese lo que siente. Y como siempre digo, que el que va al lado de copiloto, cuando viene una curva ahí, echa el freno como si estuviera conduciendo el coche. Es normal. Va ahí en una situación de no poder hacer nada, que la única que tiene de mostrar lo que está sintiendo es aplaudiendo o silbando. O sea, que total respeto. Decirles que cada uno de los miembros de esta plantilla, ya sea jugadores o cuerpo técnico o del club, nos estamos dejando la vida para que ellos se sientan orgullosos de nosotros, que estamos pasando un momento de dificultad, porque hoy ya no sé ni las bajas que teníamos, que es muy complicado y seguimos en la pelea. Y vamos a seguir hasta el último minuto. Se han visto que los ejércitos de ataque, sobre todo por banda, en la primera y parte de la segunda parte eran Gouldier y Munir, si hubiese jugado a Ombuds, hubiese planteado de la misma manera el partido. Hubiéramos llegado por banda y hubiéramos sacado más centros. Pero ya te digo que era complicado, porque ellos acumulaban tanta gente, medio centro incluso se metía a defender centros laterales, hubiera sido muy difícil. Ya te digo que el partido se ha puesto para la que ha tenido Javi en balón parado, que en vez de que se la encuentre Javi, que le golpee el balón a Javi, que hubiera entrado y abre el partido. O que un jugador como, yo que sé, puede ser Isi, o puede ser Ichan, o en este caso Luis Fernández que no estaba, pues enganchen una frontal de área y abran el partido. Si no, iba a ser muy complicado. A ver, ¿me apuntas? Está. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias.